Así es como se jugaban las armas especiales de Resident Evil 4. Mi momento ha llegado. La Matilda, pistola a ráfagas de 3 balas cuya cadencia la convierte en una metralleta. Se puede mejorar y alcanza a tener 100 balas en el cargador. Está bien, pero tampoco es una maravilla. Cañón de mano, Mactum cuyas mejoras hacen que brille, alcanzando una potencia de 99.9 y munición infinita. Elimina a cualquier enemigo común de un disparo, pero le toma un par más con los jefes. Igualmente una bestia. El lanzacohetes infinito, de capacidad destructiva sin límites, pero hay que tener cuidado de no dispararla cerca de nosotros. Arma icónica, destroza jefes. La Chicago Type Rider, una metralleta que revienta a cualquier enemigo que se le ponga enfrente. Su munición infinita es lo que la hace brillar y ese estilo que te brinda es fenomenal. Es de ley que vaya acompañada con el traje gangsta de Leon. La PRL 412, su capacidad de aniquilación es sorprendente. Pasa con un disparo cargado y destroza a todo enemigo que tengas en pantalla, sin requerir de apuntar. Además dispara objetos destruibles o tesoros que puedan estar pegados a los techos. ¿Cuál es tu favorita?